Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. Estamos aquí con el Padre Ricardo Juque para tratar un tema que no sólo es para un periodo de cuaresma, sino para toda la vida, que habla del aspecto de la mortificación, de morir a sí mismo para nacer a la gracia, nacer para Dios. Vamos a rezar un Ave María pidiendo a Nuestra Señora para que ya nos haga entender y amar estas recomendaciones que son de Dios de la Santa Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de la Antigua, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, este tema de la mortificación también tiene que ver con calumnias o tal vez malos entendidos que hay respecto de mismos católicos ante las mortificaciones que han hecho los santos a lo largo de los siglos. Cosas que tal vez para nosotros son incomprensibles, hasta parecerían, comillas, irracionales. Pero no lo son porque cuando vemos la vida de los santos y las mortificaciones que hicieron, hay una inspiración ahí del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra en ellos esta acción, pero que con el pasar de los siglos las mortificaciones van cambiando. No es lo mismo la mortificación que hacían los primeros cristianos en los primeros siglos de la Iglesia a los que hicieron más o menos recientemente a partir del siglo XX. Y casi que podríamos decir que Santa Teresita del Niño Jesús inaugura esta forma como de mortificación que es suave en relación a las antiguas, pero que no deja de ser invariable. O sea, Dios quiere que haya un... Santa Teresita apunta más a una mortificación del Espíritu, de renunciar a las cosas, a los caprichos, a la voluntad propia, estar al servicio de los otros, en fin. Que, claro, antiguamente San Pedro de Alcántara y tantos otros éramos una mortificación... Que deja con la boca abierta. En el cuerpo, por así decirlo. Entonces, flagelaciones, en fin, penitencias, cosas que nuestra naturaleza actualmente menos rígida o menos fuerte, digamos, no conseguiría llevar... Aceptar ni practicar. Ni practicar, claro. Así es. Si nuestra naturaleza ya es tan débil que... Hablemos de un don Juan de Austria que tenía 23 años y comandó una flota entera para defender a la Iglesia Católica contra los musulmanes. Entonces, a ver, a esa edad, dirigir una flota, una... A ver, quisiera que alguno de los jóvenes que están viéndonos de 24 años sería capaz de liderar una flota de 200 barcos, si no recuerdo mal. O San Fernando, rey. A los 14 años ya era rey, ya comandaba las tropas. Imagínese. Bayard también, un gran guerrero francés que muere heroicamente batallando contra no sé cuántos enemigos a los 16 años. Y bueno, así tenemos en la historia, pues, jóvenes brillantes, pero esa materia humana ya decayó. Hoy en día, pues, usted a veces ve a algún joven o un varón grandote, fuerte y todo, y está con artritis, está con no sé cuánto del pulmón, y bueno, ya nace de fábrica ya maleado, digamos. Y después que el sentido de la mortificación es unirnos a nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto tiene que estar fundamentada por el amor a Dios, por la caridad. Entonces, no es tanto de ser superhombres o supermujeres, digamos, sino amar. Y esa mortificación nos ayuda a amar, a liberarnos, como usted decía, del hombre viejo. Exactamente. Y aquí podemos ya empezar un poquito con el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de hechos acontecidos, está en la Escritura, y otros hechos que no están en la Escritura, voy a referirme aquí, porque no se sabe mucho de este aspecto de Adán y Eva. Lo cuenta Ana Catalina de Merrick. Ella dice, pues, en estas revelaciones privadas, que, pues, somos libres de creer o no creer. O sea, nadie peca si cree o si no cree. Porque somos libres. La Iglesia nos da esa libertad. Con tal de que no contradiga el dogma, la fe católica, pues, se puede creer. Bueno, ¿qué es lo que dice Ana Catalina? Dice que, claro, el castigo de nuestros primeros padres, no fue el primero, pero entre los primeros, es que cuando ya salen del paraíso, ellos no se hablaban, ¿no? Y, bueno, primero que se echaban la culpa el uno al otro, ¿no? Entonces ya ustedes pueden darse cuenta un poco en el matrimonio, como la cosa ya viene desde Adán y Eva, ¿no? Tú fuiste, no, fuiste tú, no. Bueno, empieza toda la historia. Pero a las tantas ellos se dan cuenta que la culpa fue de los dos. O sea, les costó asumir la culpa. Pero ellos, Ana Catalina cuenta que ellos, después de que Dios les teje un vestido, eso es impresionante, ¿no? Uno de los castigos del hombre es que, decía Ana Catalina, es que el hombre en el paraíso era vestido de luz. O sea, tal vez es difícil nosotros imaginar dos personas vestidas de luz, o sea, siendo luminosos, ¿no? Y cuando pecaron, pues, dice la Escritura, y ahí se dieron cuenta de que estaban descubiertos. ¿Pero a qué se refiere? A que la luz se apagó. Claro. Y ahí quedaron, lo dice Ana Catalina, ahí quedaron los dos primeros padres, eran blancos y rubios. Entonces, como que esa luz se apagó y quedó el cabello rubio. Era más o menos la lógica de lo que ella dice. Dios les viste con pieles, ya cuando sale del paraíso, y ya el quedar descubiertos, ya es un castigo. Y bueno, ellos salen con las pieles, rumbo abajo. ¿Eran pieles o eran tejidos de, túnicas de tejidos de lino? No sé qué. O sea, ahí me parece que habla de pieles, pero bueno, puede ser que sea, en todo caso, un vestido que hizo Dios. Bonito, ¿no? Era una túnica. Bonito, elegante. Por eso Dios, Dios Padre, es el patrón de los astres, ¿no? Así es. Porque fue el que hizo el primer vestido para los hombres. El corte, exactamente. Y bueno, de los primeros, o sea, primero ellos que sentían ese gozo, esa alegría en el paraíso, dejaron de sentir. Empezaron a sentir cansancio, a sentir hambre, a sentir frío, a sentir calor. Bueno, pero me impresionó lo que dice Ana Catalina, que ellos, la primera noche durmieron en el suelo. Claro. Entonces, en el suelo, suelo, suelo. O sea, claro, no tenían... Seguramente se guarecieron en alguna gruta, qué sé yo, pero durmieron en el... El suelo de nuestra tierra, ¿no? Del paraíso, ¿no? Del paraíso, suelo, suelo, suelo. Y eso, Padre, es interesante porque es la primera razón que la iglesia indica de la necesidad de la mortificación, ¿no? En razón de las consecuencias del pecado original. Porque, claro, ahí la naturaleza humana de ellos, que en el paraíso era equilibrada, es decir, las pasiones estaban sometidas a la voluntad, la voluntad, a la razón, quedaron desequilibradas, quedaron en desorden. Y entonces, lo que se llama la concupiscencia, es decir, el apetito de los sentidos, digamos, quedó desordenado. Y también hay una concupiscencia del alma, ¿no? Entonces, por eso nos dice San Pablo, es interesante, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Y claro, cuando somos bautizados, se nos perdona el pecado original, ¿no? Pero quedan las consecuencias, ese desequilibrio en el alma. Que todos sentimos, ¿no? Sí. En el cuerpo y en el alma, en las dos partes. Exactamente. Exactamente. Y aquí es que, recuerdo algo que el doctor Plinio Corredo Oliveira dijo, y es que, así como el hombre desobedeció a Dios, ¿no? Lo primero, desobedeció. Así, por castigo del hombre, nuestros miembros nos desobedecen. O sea, lo que dice San Pablo, dice, yo hago el mal que yo no quiero. Claro. O sea, el cuerpo y el espíritu se enfrentan. Y estas pasiones del alma desarregladas, ¿no? Las pasiones son, pues, el amor, el odio, la ira, etcétera, etcétera. Están rebeldes con lo que Dios quiere. Y en nuestro interior sentimos esa rebeldía. Entonces, continuamente están desobedeciéndonos, ¿no? Y ahí es que viene el sentido de la mortificación, ¿no? Que con la mortificación, pues, la iglesia nos recomienda esto para justamente, como que, es el único modo para dominar el cuerpo y dominar los malos instintos también que están dentro del alma, ¿no? Sí. Y después, el segundo motivo que la iglesia indica es por las consecuencias de nuestros pecados personales. Es decir, ya sabemos que tenemos esa debilidad fruto del pecado original. Pero cuando nosotros cometemos un acto malo repetidamente, eso se transforma en vicio. Y al transformarse en vicio, bueno, sin mortificarnos de alguna manera, es decir, practicar algún acto que nos cueste, que nos duela, que no nos guste, digamos, no tendríamos posibilidades de readquirir esa virtud o readquirir ese equilibrio en el alma, ¿no? Así es. Hay un equilibrio. Y aquí, dentro de este tema de la mortificación, vamos a exponer ahora algunos ejemplos de los santos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, San Juan Bautista. San Juan Bautista, pues, él se mortificó viviendo aislado de los hombres. Entonces, está mortificando ahí un sentido que es el instinto de sociabilidad. O sea, nosotros necesitamos amistades, conversar con alguien, decirle algo a alguien. Necesitamos, es una necesidad. Eso es un instinto del alma, un instinto de sociabilidad. Él mortificó eso, él aislándose, haciendo recogimiento, y también mortificó su cuerpo, como dice la Escritura, que él vivía de miel silvestres y saltamontes, que era lo que él comía. Pero solo eso, Dios mío, y no había nada más, ¿sí? Entonces, imagínense cada uno de ustedes comer todos los días lo mismo. Sí. Oh, que eso es un... Por más que me guste, hay gente que dice, oiga, a mí me encanta la pizza, muy bien. Todos los días pizza, una semana, te queda harto. Yo quiero saber más. Entonces, es una mortificación esa, ¿no? Y después, la historia de uno de San Francisco de Asís, que estaba, cuando, creo que fue cuando fue a visitar Subiaco, en ese mismo Rosal, o... No me acuerdo bien esa parte, sí. Pero bueno, estaba con una tentación en materia de pureza, ¿no? Ahí se quitó la túnica, y se lanzó sobre unos rosales que habían, claro, se ramilló todo con las espinas, etc. Pero con eso, la tentación pasó. Así es. Y hay un hecho también impresionante de San Benito, que también hubo un hecho similar, ¿no? Que él tuvo unas tentaciones muy fuertes de pureza, y él también se arrojó a unos espinales, y él también tiene este hecho impresionante, ¿no? De un monje, no sé si usted se acuerda, monje que estaba muy tentado, muy así lleno de inclinaciones del mal, y le pidió ayuda a San Benito, y San Benito lo flageló, ¿no? Ah, sí. Le dio unos azotes, y en las pinturas se ve saliendo unos demonios, ¿no? Claro, que eran demonios que lo tenían como sujeto, y la solución fue esa, darle unos golpes, unas azotarlo. Pero claro, a nuestras mentes hoy en día, esto nos choca, ¿no? Porque cómo, y vamos a ver un poco eso, esto del asunto de la mortificación, cómo tiene un sentido humano, pero cuando lo desviamos, pues ya van a ver, no lo vamos a comentar ahora. Bueno, y de otros santos también, las privaciones que han tenido, de, por ejemplo, había un santo que no prometió durante toda su vida, nunca más sentarse. Qué impresionante. O sea, él hizo una promesa, humanamente es imposible, una persona quedar parada todo el tiempo, todo el día, no sé cómo hacía, pero bueno, ¿para qué hacían eso? Ahí vamos al sentido de la mortificación, la intención que se tiene. Porque si vamos a comparar, por ejemplo, con los faquires, que hay allá por oriente, la India, de otros países, el faquir, pues, usted dice, oiga, ¿cómo es posible dormir en una cama de clavos? ¿No? Estar con los clavos en la espalda, todo el día, o más bien dicho, toda la noche. A ver, pero, pero ¿para qué? O sea, ¿qué diferencia hay entre el faquir y el santo acá en la iglesia? Es la intención. Claro. Acá se hace por unirse a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el sentido. O sea, si Él sufrió tanto en la cruz, si Él murió por mí dando esa sangre, yo también quiero morir con Él. Y ahí tiene ese sentido de mortificarse uno mismo, mortificar la carne. Y a veces nos parece hasta exagerado, pero Dios inspiró en estos santos, el Espíritu Santo los inspiró a hacer esas penitencias. ¿Y cómo es el resultado de eso? Estos santos pues brillaban por la caridad, por la bondad, por la misericordia, por la paciencia, por la dulzura. O sea que al final, este tipo de mortificaciones, que a nosotros ya les digo, nos choca hoy en día, servía para hacer mucho bien a los demás. Claro. San Francisco de Sales tiene un libro muy bonito que se llama Introducción a la Vida Devota. Si hay tiempo podemos ver algunos trechos en que él explica que esa mortificación todos la podemos practicar. No es solamente los grandes santos, así que son, por así decir, íconos en materia de mortificación, sino justamente eso que usted decía, por ejemplo, la paciencia. Teniendo paciencia con las cruces, con las dificultades, con la enfermedad, con las humillaciones, en fin, con las situaciones difíciles que pasamos día a día, nos vamos mortificando, que es también una forma de ahorrar purgatorio. Además de ir purificándonos. Hay mortificaciones que las envía a Dios sin buscarlas. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, era soldado, no era capitán, estaba en el cerco de Pamplona y a las tantas, los franceses dispararon una bala de cañón y le reventó una pierna, ¿no? Y entonces, claro, lo llevaron en camilla a casa de sus padres ahí en Ascoitia, en la casa señorial, una especie de castillo, ¿no? Casa fortificada. Y, claro, ahí le soldaron la pierna, ¿no? Con los métodos que existían en la época, pero quedó... Y sin anestesia. Ah, no, Dios mío. Ni formol, yo creo que existía. Y entonces, pero con la mala suerte de que le quedó, no le quedó bien. Y él... Claro, una pierna creo que quedó más larga que la otra. Sí. Y él, claro, era hombre de corte, decía, bueno, ¿y cómo voy a poder danzar en la corte con una pierna más corta que la otra? Y entonces, ahí, con mucha... Otra época, otra madera, ¿no? Dijo, bueno, entonces, que me quebren de nuevo la pierna y me la suelden bien. Claro. Bueno, pero en todo este tiempo pasaron meses y él leía libros de romances, caballería, Amadís de Gaula, en fin, todos estos que eran ya de la época, de la decadencia, de la Edad Media y se acabaron. Y entonces digo, bueno, ¿y no tienen más libros? Y ahí le trajeron, mire, tenemos vidas de santos. Ah, bueno, tráigame eso. Ahí comenzó a leer las vidas de santos y se fue dando cuenta que leyendo los romances, al principio, les parecía entretenido, pero después les dejaban un vacío. Leyendo la vida de los santos, al principio les parecían así como que difíciles, pero después les dejaban paz de alma. Y entonces dijo, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Es decir, ser santo, ¿no? Y en ese momento, un demonio que lo estaba tentando y que no quería esa conversión. Saben, ese conflicto, ¿no? Interno. Salió, ¿no? De la habitación donde estaba, del cuarto donde estaba y se produjo una rajadura en los ladrillos del castillo, ¿no? De varios metros. Qué cosa increíble. Y bueno, por esa mortificación, no buscada, pero permitida por Dios, él se convirtió, ¿no? Sí, sí. Así, por ejemplo, tenemos el caso de la madre Mariana de Jesús Torres, que, pues, es la concepcionista española del siglo XVII, que, a la cual se le apareció la Virgen del Buen Suceso aquí en Quito. Pues, la vida de ella, de Dios mío, pero, qué mortificación, o sea, realmente, es admirable, o sea, pero ella, ahí está, vamos a ir a la intención, ¿cuál era la intención de ella mortificarse? Salvar a sus hermanas religiosas, reparar los pecados del mundo y así lograr bendiciones, en este caso, hablemos, esto es lo que hacen los conventos de clausura en las ciudades, las clausuras, las religiosas o religiosos, hacen, dicen muchos santos, como un pararrayos de la cólera divina, es decir, imagínense que en una ciudad caen muchos rayos y no hubiera pararrayos, los rayos empiezan a destruir las casas, a las personas, qué sé yo, entonces, el pararrayos atrae el rayo, entonces, este mismo efecto producen los monasterios de clausura y los castigos, por ejemplo, que podrían sobrevenir sobre la ciudad de Quito y otros lugares, gracias a esa alma, Dios hace como que los rayos que por causa de nuestros pecados deberían venir, caen sobre estas almas anónimas, muchos no conocemos y tienen un gran papel, por eso es que se han sido siempre muy apreciadas las almas contemplativas, monasterios de contemplación, contemplativos en todo el mundo, cuando había fe, ahora pues, lamentablemente no hay, pero bueno, la madre Mariana, ella, entre otras penitencias que tenía, o sea, eran varias y eran bien tremendas, hicimos un podcast hace un tiempo atrás que para los que desean ver la vida de ella en más detalle, se titula Sor Mariana de Jesús Torres, ¿no? Vida admirable de Sor Mariana de Jesús Torres, pues, ella tenía una, se colocó una semilla debajo de la lengua que producía mucha amargura en la boca y así pasaba todo el día y toda la noche con eso amargo en la boca, pero ¿por qué? ofreciendo, ofreciendo, bueno. Padre, es interesante también que otro de los motivos, ¿no?, de la mortificación, o sea, porque es buena, benéfica, nos dice el padre Garigula Grange, ¿no?, en consideración a la infinita alteza de nuestro fin soberanatural, es decir, estamos llamados a ser, a seguir un modelo divino que es nuestro Señor Jesucristo, los santos, la Virgen, entonces, por eso esa mortificación nos va angelizando de alguna manera y nos va haciendo más perfectos, dice San Pablo en la carta a los Colosenses, ¿no?, capítulo 3, versículo 1, al 3 y después 5 al 6, así pues, si habéis resucitado con Cristo por el bautismo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, sentid las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, mortificad pues lo que hay de terrenal en vuestros miembros, la fornicación, la impureza, las pasiones, la concupiscencia mala y la avaricia. Claro, y todo va, todo va de la mano, sí, un pecado conduce a otro. San Francisco de Sales dice, ¿no?, que una forma de ir purificándose cuando tenemos las pasiones desordenadas nos indican algo, hacer lo contrario, entonces nos gusta ser chismosos, hablar mal de uno, del otro, hagamos lo contrario, hablemos bien de los otros. Ajá, y aquí podríamos hacer un contraste, claro, porque cuando leemos las vidas de estos santos y las penitencias que hacían, las mortificaciones, Dios mío, oiga, o son locos, o qué sé yo, ya comentamos que si son santos y lo hicieron, es una inspiración del Divino Espíritu Santo para esa generación de hombres, porque las generaciones, como usted decía, Padre Ricardo, cambió, hoy día somos muy débiles, etcétera. Una cosa que todos constatamos es cómo nuestro cuerpo tiene un lado animal, o sea, eso es, digamos, irrefutable, y somos tendientes, hablemos de las partes corporales, a la gula, somos tendientes a la pereza y cuántos otros pecados, al alcoholismo, por ejemplo, bueno, entonces son cosas físicas que uno siente en su interior el deseo de, pero que si no hay una regulación de esa inclinación, se puede dar hasta inclusive no solo un vicio, sino se puede la persona hasta enfermar con eso. Hablemos de esto del alcohol, por decirle algo. ¿Te recuerda a Padre Ricardo Juque que el monseo John Clark comentaba que él había conocido a una persona que era tan alcohólica, tan alcohólica, que, bueno, ya la familia tuvo que prácticamente apresarlo, tenerlo prisionero en casa y no podía ni oler la colonia porque se tomaba los frascos de colonia, pero por el alcohol que había ahí. Entonces ese es un estado en que la persona ya se vuelve un animal. Y queda esclavizado. Totalmente. Porque, claro, la mortificación a veces la vemos como una cosa así que nos, tenemos que estar mortificándonos, esclavizados a esa mortificación. No, al contrario, la mortificación nos libera de las pasiones desordenadas. De estas barbaridades. Pues, por ejemplo, hombres que solo pasan comiendo, comiendo, comiendo. o viciados de la pornografía, por ejemplo. También, por ejemplo, que eso es otro. Y ahora hay dolencias mentales y hay tratamientos específicos para este tipo de vicio. Después las personas, por ejemplo, que hablemos de este tema un poco más de la lujuria, que pasan por aquí, por allá, metidos por ahí, metidos por allá. Las personas sienten que ya no pueden dominarse. Ya no pueden dejar eso. Y ahí vienen enfermedades también. Claro. Nadie puede decir, mire, escasto, escasta y se enfermó. Al contrario. No. La castidad, la pureza da salud. Sí. Y hablemos de la castidad del soltero y la castidad del que es casado. Entonces, eso da salud. El SIDA, el VIH, es fruto de un pecado en que la persona se desmandó. Se desmandó, se fue por ahí. Evidentemente, hay casos de personas que involuntariamente se contagiaron. Pero vamos a quitar este grupo de personas, pero prácticamente estos contagios se dan en personas que se desataron. O sea, no se frenaron. La gula, personas que comen, 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 pero por el gusto de comer. Y hay por ahí personajes en el mundo que son los más obesos del mundo y tienen hasta, se glorían de eso, que no pueden ya ni levantarse de la cama. O sea, ni de la cama pueden levantarse. O sea, hasta qué punto llegan que ya la persona se animalizó. Quitemos si es un problema de nervios, de ansiedad. Bueno, puede ser que pero ya son personas quitando esos casos médicos que puede ser involuntario, la persona no lo quiso, puede ser, pero los que les gusta vivieron y están en eso porque les gusta. Entonces la persona se anula. O sea, ya no puede hacer nada más. Y cuando entra un vicio, entran los otros. Eso es indudable. Por eso es que las personas que son desbocadas en materia de lujuria también son desbocadas en materia de comida. comen, 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 comen y la forma de comer. Comen como animales. Recuerdo que Mons. León decía, siempre es bueno quedarse con un poquito de hambre, digamos. No comer hasta el punto de quedar así... Reventado. Sí. Porque es una pequeña mortificación, ¿no? Así es. Que la hacemos en materia de comida nos va a ayudar a practicar la pureza. Exactamente. Y aquí vamos a entrar en este tema porque, claro, los ejemplos anteriores tal vez nos nos asustaron, ¿no? Pero tenemos como que una nueva vía espiritual inaugurada por Santa Teresita, el niño Jesús, que ella no fue de hacer estas penitencias voluntariamente, ¿no? sino de aceptar la voluntad de Dios en todo lo más pequeño y soportar, ¿no? Entonces me recuerdo que ella comentaba que había una religiosa en el convento, claro, es un convento de clausura, o sea, no pueden salir, pero claro, conventos amplios, ¿no? No era una caja de fósforo, o sea, entonces había suficiente espacio para muchas religiosas y había, comentaba ella, una religiosa que era de un temperamento muy ácido, muy repelente, y eso conocemos nosotros, eso pasa, o sea, hay personas que por falta de virtud, porque ahí tiene que entrar la virtud también, uno dominar sus lados amargos, ácidos, de maltrato, y había esta religiosa que todo el mundo se corría, o sea, aparecía ella y ¡vum! era como el gato cuando aparecen los ratones, digamos, o sea, vámonos de aquí que ya llegó, pero la Santa Teresita se relacionó con ella tan bien, tan bien, que todas se admiraban y todas comentaban, dice, la mejor amiga de la tal religiosa complicada es Teresita, cómo se llevan bien, increíble, buenas amigas, y alguna vez ella lo llegó a declarar, decía que ella tenía tanta o más repulsa que las otras, pero para mortificarse y ella por pena de ella porque quedaba aislada se portó como la más amiga para ser apostolado. Era esta religiosa, no sé si era la misma, pero era una que cuando se acercaba a una flor la flor se marchitaba. No, era esa o no? Puede ser. No, porque una era esa, creo que era la misma y que era así, de un carácter insoportable y entonces Santa Teresita hizo unas flores de papel y entonces ahí se las llevó a ella y ella dijo, estas se van a marchitar, no, hermana, estas son de papel. Para ayudarle. Sí, para hacerle un bien, ¿no? Y esto aquí vamos a hablar de este tema. Vamos a imaginar un San Pedro de Alcántara por ejemplo que se se soldó un hierro aquí en el brazo como un brazalete de hierro y así quedó durante toda su vida desde que lo hizo hasta el fin de sus días, ¿no? Y cada vez que hacía este ejercicio que es normal en el brazo pues le apretaba y hasta llegaba a sangrar. Bueno, ese tipo de penitencias para el que está inspirado si el Espíritu Santo lo inspira, bienvenido. Ojo ahí, ahí es la intención, la intención. O sea, si es porque yo quiero hacer esta mortificación por el amor de Dios, por la reparación de los pecados, por la conversión de alguien, bueno, está bien. Pero ya vamos a ver que yo puedo hacerlo por un lado también de orgullo. Bueno, pero Monseñor John Clá decía, ponía un ejemplo, a ver, ¿qué prefiere usted? ¿Ponerse ese brazalete de hierro, flagelarse, colocarse un silicio que son como puntas de acero, como un alambre de púa, en la cintura y me amarro así y me duele? Bueno, que hacían santos, hacían esos sacrificios, esa penitencia. ¿O prefiere usted vivir todos los días con este tipo de almas como de esta religiosa insoportable? A ver, ¿cuál es qué es lo que duele más? Claro, es un sacrificio tal vez del alma, ¿no? Así es. O sea, no le dan un golpe, no le están flagelando, no le están coronando de espinas, no, no. Está relacionándose. Pero es tan desagradable a ver cuál de las dos penitencias prefiere. Sí. Y también otra cosa que decía Monseñor Clauna, inclusive es un desafío para ustedes, para nosotros en esta época, que Monseñor decía, a ver, qué hace sufrir más estas penitencias o un día ustedes propónganse hacer la voluntad del otro. Sí. O sea, todo lo que el otro quiere hoy día yo lo voy a hacer. Esposos, esposas. Es lo que no sea pecado, claro. Claro, es lo que no sea pecado. Entonces, voy a hacer todo lo que me diga el otro. Voy a hacer el completo. A ver. ¿Cuánto tiempo aguanta? Exactamente. No hay golpes, no hay azotes, nada. Es hacer la voluntad del otro. A ver, ¿qué prefiere usted? ¿Que lo azote o hacer la voluntad del otro? Sí. A ver si aguanta. Y es bonito, Padre, que el cuarto, digamos, motivo por la cual es necesaria, no solo benéfica, sino necesaria la mortificación, es la necesidad que tenemos de imitar y seguir a nuestro Señor crucificado. Eso. Que Él se hizo obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Y convivió con nosotros pecadores, vino a morir por nosotros que éramos culpables, digamos, algunos que ni siquiera se aprovecharon el fruto de su pasión. Entonces, claro, es otro sentido altísimo, ¿no? Por cual es necesaria la mortificación. Otro aspecto, por ejemplo, de mortificación sin derramamiento de sangre físico, por ejemplo, aceptar la superioridad de otros. Admirar las cualidades que otro tiene que yo no tengo. Exactamente. Porque nosotros somos tan inclinados a la envidia y aquí vamos a lo que usted decía al inicio. Esa concupiscencia o inclinación al pecado, pero del alma. Entonces, mi alma por dentro desarreglada por el pecado original, pues, quiere que nadie me supere, que nadie sea más que yo. ¿Y cómo duele saber que a otro lo premiaron y a mí no me premiaron? Entonces, ahí viene un conflicto interno y uno tiene que ofrecer y aceptar. es decir, si al otro lo erigieron, si al otro lo premiaron, bendito sea Dios, pero ¿cómo duele? ¿Cómo duele? Después, otro aspecto también así de sufrimiento del alma es, por ejemplo, obedecer. Exactamente. La obediencia. Entonces, con tal de que no sea pecado, naturalmente, ahí no se obedece, pero me mandan a hacer algo que yo no gusto. O sea, ¿cómo me va a mandar a hacer eso? Para mí eso es lo peor. Bueno, si usted lo hace, ahí está mortificándose. Está negándose a sí mismo, porque mortificación significa eso, morir a sí mismo. Sí. Y es una bienaventuranza. En el semón de las montañas, si uno va siguiendo todas las bienaventuranzas que nuestro Señor dice, todas son mortificaciones. Claro. Pero que nos van asemejando a nuestro Señor, nos van angelizando, nos van santificando. Aceptar, por ejemplo, la corrección fraterna, que a veces es fraterna y otras veces no muy fraterna, pero bueno, corrección en todo caso. Entonces, me corrigieron. ¡Uy! ¿Cómo van a...? O sea, ¿por qué? Porque tenemos el lado de orgullo de que nos creemos perfectos, de que nadie nos puede corregir. Todo lo que hacemos es... Entonces, por ejemplo, tomen a un orgulloso de marca, ¿no? Por ejemplo, no sé, Napoleón Bonaparte, por ejemplo, que Napoleón obedezca. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? Pues, si él es Dios, no comillas, Dios con minúscula. Él se creía un Dios, un tipo omnipotente, todopoderoso, y que alguien le corrija, que le señale la falta. ¿Cómo duele? Sí. Y aceptar y callar. Y después, padre, a veces son mortificaciones pequeñas, que no son grandes cosas, ¿no? Pero que si la persona es fiel en eso pequeño, después va a ir siendo fiel a las cosas grandes. Y San Francisco de Sales, él decía que, claro, no debemos aspirar a grandes penitencias, grandes mortificaciones, si no estamos preparados para eso. O sea, si la gracia de Dios, si la voluntad de Dios no es esa en relación a nosotros, ¿no? Y sobre todo, eso que comentábamos al inicio, de la paciencia, es decir, tenemos defectos, no los vamos a vencer de un día para otro. Entonces, no pensemos que haciendo una súper penitencia se va a acabar ese defecto, ¿no? Hay que ir paso a paso, poco a poco, paso a paso, ir teniendo paciencia con nosotros mismos, ¿no? Hay un consejo de San Ignacio de Loyola muy interesante, él decía, miren, todos tenemos un montón de cosas para corregir, ¿por dónde empiezo? Entonces, la tendencia normal es nosotros querer corregir todo, ya, de una vez. Entonces, San Ignacio dice, no, cada año empeñarse en un defecto, en un pecado, en un vicio. Entonces, bueno, este año yo voy a poner empeño en este, 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 este. ¿Y qué pasa? Que cuando se corrige ese, automáticamente los otros van bajando en intensidad de pecado. Y, por ejemplo, vamos a hablar, hay personas por cuestiones culturales, por una mala educación, qué sé yo, que no saludan, por ejemplo. O sea, para él no es, no es mala educación y ni hace daño a nadie. Él llega y no saluda, porque él es así, pero está mal. O sea, la educación manda, pues, lo mínimo, saludar, ¿no? Saludar, buenos días, buenas tardes, hasta luego, nada más. Pero ese buenos días, ese buenas tardes, para él es imposible decir eso. Porque, en fondo, el orgullo, como yo soy Dios, todos tienen que saludarme a mí, no yo a ellos. Cuando uno llega a un ambiente nuevo, el que llega es el que saluda, pues. Claro. O sea, eso es normal, eso es de la educación básica. Un niño tiene que saludar a sus padres y a sus abuelos, a los mayores. No es que los abuelos y los papás tienen que pedir por favor. Pero, ¿a cuántos les duele eso? O sea, está ahí un recipiente con unas galletas, unos jamones y él quiere comer. Pero el que está al lado le cae mal. ¿Cómo le voy a decir a este, por favor, pásame eso? no. Yo agarro y eso. Claro, yo agarro y entonces, mortifíquese y rebájese, sea humano y diga, por favor, ¿me puedo alcanzar esa bandeja? Ese tipo de mortificaciones, si uno las hace con la intención, es nuevamente la intención de reparar, de dar gloria a Dios, tiene un sentido tan grande de mortificación como el de San Pedro del Canto. No sé si recuerda el caso de los pastorcitos de Fátima, que ellos, claro, los padres, ellos eran pastores, iban al campo y los padres les preparaban un sándwich, un bocadillo para llevar para comer al mediodía, un almuerzo. Y entonces pasaban por el camino y encontraban un niño pobre que no tenía que comer y entonces le daban uno de los panes se lo daban a ellos y bueno, entre ellos se mortificaban un poquito. y como la Virgen de Fátima les decía hagan penitencia por los pecadores, por la conversión de los pecadores. Entonces agarraron unas cuerdas de cáñamo así un poco ásperas y se las colocaron por dentro de la ropa y eso eran niños. Jacinta tenía siete años, Francisco nueve y Lucía diez y entonces eso es claro les picaba durante el día y por la noche también. Y no podían dormir. Sí. Y entonces la Virgen en la aparición siguiente le dijo mire, estoy muy contenta con esa penitencia, con esa mortificación pero por la noche quítense la cuerda. Qué bonito en esa señora. Como madre. Como madre. Rapa que duerma, ¿no? Sí. Qué bonito. Es súper impresionante, es interesante. Y aquí vamos a hacer Padre Juque una apología de la mortificación. O sea, vamos a defender esto que es dado por la Sagrada Escritura, por el Espíritu Santo, por Dios, que la Iglesia también ha recomendado y cuántos santos no han hecho esto. Que hay gente mismo entre católicos que critican ese tipo de mortificaciones. Por ejemplo, esos ayunos, ¿no? De esas, por ejemplo, esas Madres Carmelitas y otros conventos que tienen como regla pues hacer un ayuno una vez a la semana, dos veces a la semana, no comer esto, no comer aquello, por ejemplo. En cuarema no comer carne. No comer carne. Por ejemplo, los benedictinos, como hay varias ramas y varias ramas, hay un monasterio de benedictinos en Europa que ellos para toda la vida no comen carne. Y lo máximo que pueden son huevos. Y bueno, y a partir de ahí es que los huevos benedictinos son famosos porque pues los monjes empezaron a ingeniárselas para variar los mismos huevos dales otro. Ah, recetas. Así recetas y todo y salieron estos huevos benedictinos que hasta en los mejores restaurantes del mundo los sirven, ¿no? Pero fruto de esa mortificación. Y es voluntario, o sea, nadie lo obliga. O sea, yo acepto y yo lo hago. Hay otros monasterios, por ejemplo, los trapenses que tienen muy limitadas las horas del sueño. Entonces duermen tres, cuatro horas diarias y bueno, el que llega primero experimenta y ve si le gusta y acepta. Y si tiene salud también. Y si la salud le permite. Entonces, pero todo eso se presenta delante de Dios como un incienso, como un suave aroma que Dios a partir de ahí obtiene gracias para convertir a tales países, a tales personas, reparar tales pecados, porque los pecados de la humanidad son muchísimos, pero muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿Quién repara eso? Estas personas. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablemos de los ayunos que hacen, por ejemplo, las religiosas de clausura. ¿Cómo es posible que hagan esos ayunos? Pobrecitas, no dejan comer. Bueno, está bien, vamos al mundo, vamos al mundo. Hay mujeres, muchachas, y no pocas, que hacen unos ayunos y a veces se pasan tomando solo agua todo el día por vanidad. Conozco el caso de una que por vanidad comenzó a comer menos, menos, menos y al final se enfermó de anorexia y murió. Así es, o es anorexia o es la bulimia, pero por mordificaciones corporales pero vanidad. Tenemos este, vamos a hablar de varios casos, este asunto que en español se llama la suspensión corporal, que en inglés es body no sé cuánto. Suspension. Suspension, body suspension, ya. que es un tipo que va en un coliseo en general en un gimnasio o en una cancha y se deja enganchar por detrás con unas ganzúas para colgar la carne en las carnicerías y con música roga todo volumen y yo no sé si medio aturdidos con alguna sustancia que tomaron, medio adopados. Los cogen por detrás y los elevan y el tipo claro grita del dolor porque lógico imagínense por la espalda me enganchan con dos ganzúas como que fuera un ternero o una carne de res colgada y lo elevan y lo bajan y es la gran entonces ¿por qué la persona hace eso? Por orgullo. Ahí entra algo de satanismo también. Es una cosa diabólica. Entonces bueno y eso no se critica. Critican las mortificaciones de los santos y acá nada que ver. Otra cosa también que es tremenda es el asunto por ejemplo de una mortificación que es por vanidad y que duele mucho son los piercings. Entonces hay gente por ejemplo que tiene piercing en la lengua. Entonces con un asunto todo el día metido en la lengua en otros lugares del cuerpo la persona sufre. Hay ahora tatuajes de los ojos entonces rockeros y otros tipos de rap hay unos artistas por ahí también que se pintan la parte blanca del ojo se tatúan y eso no sale para nada. Claro ahí ya no es lo contrario es un remedio ¿no? de esa mortificación que nos asemeja nuestro Señor Jesucristo es para asemejarse al demonio. Así es y este tatuarse los ojos voy a lo siguiente que en no pocos casos la persona ya lo sabe cuando se va a hacer eso quedan con unos malestares en los ojos imagínense una tinta que se inyecta en el ojo o sea que cosa el organismo no está hecho para recibir eso o sea y de repente corren el riesgo de quedar ciegos no les importa ¿me entienden? entonces después se quejan de Santa Lucía mártir que se arrancó los ojos para entregarle a un un tipo que se aficionó de ella dijo bueno quieres tantos mis ojos que aquí te los doy y usted dice que horror como en Santa Lucía mire hizo eso bueno entonces acá estos de acá hacen lo mismo interesante que después de que ella hizo eso Dios le restauró la vista exactamente bonito Dios le volvió a hacer crecer milagrosamente los ojos y así entonces por ejemplo tenemos también y esto cuantos no hemos visto de gente que se tuesta en el sol para broncearse eso duele es una molestia y no pequeña después tiene ardores en la piel la persona queda bueno pero eso es por vanidad entonces esas mortificaciones el mundo lo hace y con más radicalidad inclusive pero el fin es distinto pero el fin es distinto entonces como esta anorexia por ejemplo que la persona murió y después que las mortificaciones que Dios inspira no tienen ese carácter destructivo de la naturaleza humana sino de purificación de purificación no me acuerdo del caso de unos cartujos que el papa de la época no recuerdo que papa era creo que era León XIII o Benedicto XV algo así quería mitigar la regla y entonces mandaron una comitiva de de cinco cartujos todos entre 90 y 100 años y diciendo Santo Padre yo creo que somos la prueba de que no necesitamos mitigar la regla porque estamos con esta edad y estamos bien todos caminando perfectos o sea claro con los achaques de los años pero no eran unas personas inútiles exactamente porque porque era una mortificación que era en fin de acuerdo a por amor a Dios de acuerdo a las cosas como Dios quiere que no es que destruyamos nuestra naturaleza sino simplemente que la purifiquemos exactamente ahí tenemos también el caso de de Daniel ¿no? Daniel que en el antiguo testamento pues estaba preso con otros jóvenes judíos y les pasaron comida que era prohibida por los judíos se contaminaban cometían pecado sí y pidieron legumbres exactamente y le convencieron al al cocinero ahí que les dé solo legumbres pero él estaba asustado el cocinero porque decía bueno yo debo darles de comer bien a ustedes porque el rey quiere pero si les doy solo legumbres van a a mostrar ustedes una apariencia y me va a tener voy a tener problemas con el rey que me pidió que les alimente bien y ahí es que Daniel les dice a ver hagamos la prueba una semana danos solo legumbres y verás el resultado y eran los que tenían más aspecto de salud que los otros que comían de todo hay una gracia y por la intención la intención mi intención es dar gloria a Dios no ofenderlo tenemos Santa Rosa de Lima por ejemplo que también ella ayunaba de una forma impresionante aquí en Quito su prima porque Santa Rosa de Lima tenía una prima aquí en Quito que es santa también que se llama Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores y no se confundan con la madre Mariana de Jesús Torres porque los nombres son muy parecidos las dos son Marianas de Jesús pero la una es Torres y Berrío Ochoa a la cual se pareció la Virgen del Buen Suceso y la otra es Paredes y Flores y las dos eran contemporáneas y eran amigas la una vivía en clausura y la otra no era religiosa vivió en su casa era laica y Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores que le llaman la Azucena de Quito ella si no recuerdo mal fueron cinco años cuatro años últimos de su vida porque murió muy joven dejó de alimentarse y solo se alimentaba con la Sagrada Eucaristía es un milagro o sea humanamente un médico dice bueno es imposible eso pero había una gracia que le sustentaba y ella ofreció porque hablemos en concreto para reparar los pecados de esta ciudad y ella se ofrece como víctima expiatoria por la ciudad de Quito para que no sea destruida por los volcanes para los que no conocen nuestra ciudad pues aquí estamos rodeados de más o menos cuatro o cinco volcanes y tenemos uno aquí bien cerquita el Pichincha y aquí estamos ya han pasado cinco siglos y bueno entonces ya se ofreció pero bueno este alimentarse con solo la Eucaristía pues es un milagro no hay más que decir bueno entonces vamos aquí también a colocar otro punto también de de mortificaciones modernas postmodernas que son más radicales que la de los santos que nos chocan así con sus mortificaciones que son este asunto de las los cinturones gástricos ¿no? que la persona puede ser que haya un sentido médico lógico recomendable para hacer ello fuera de esos casos cuando es por vanidad pues la persona reduce su estómago a la más mini expresión sí y por toda la vida ¿no? un poco por vanidad entonces y hay personas conocí un caso hace un tiempo atrás de porque se ha arriesgado también hacerse esa operación conocí un caso de una persona que por economizar un poquito de dinero para hacerse esa operación fue con el novio a una clínica X y y no salió del quirófano murió murió ahí entonces también tiene su río después también los atletas los deportistas y no por eso digamos que está mal está bien o sea el deportista tiene que privarse mortificarse tiene que perder el sueño tiene que a veces perder un poco de hambre digamos hambre tiene dejar de comer menos tener que hacer unos ejercicios para lograr despuntar en su disciplina no digo que esté mal está bien él quiere hacer un deporte ya pero también es mortificación claro si lo hacemos por un fin natural digamos ¿por qué no hacerlo por un fin sobrenatural? así es no sé padre si tenemos todavía tiempo sí sí podemos comentar un poquito más porque interesante que San Francisco de Sales dice que la primera mortificación la primera purificación por tanto es la de los pecados mortales ¿no? la primera purificación que tenemos que hacer que es la que hacemos ¿no? cuando con el sacramento de la penitencia ¿no? cuando nos cuando nos preparamos y nos confesamos y pedimos perdón pero esa purificación del pecado mortal claro lo hacemos en el confesionario pero debe ir acompañada de un deseo de abandonar el pecado es decir de un deseo de evitar las ocasiones próximas es una purificación por tanto que tiene que ser acompañada de propósitos de en fin de un arrepentimiento verdadero sincero ¿no? y después es la segunda purificación que le indica es del afecto al pecado claro porque muchas veces nos arrepentimos pedimos perdón pero como los egipcios quiero decir los judíos cuando salieron de Egipto estaban en el desierto y decían ay las cebollas de Egipto las cebollas y entonces quedamos abandonamos el pecado ponemos los medios para no volver a pecar pero decimos ay como era agradable ese pecadito o ese pecadote que cometía no sé qué no sé cuánto también tenemos que purificarnos de ese de ese afecto al pecado y justamente estas mortificaciones son las que nos ordenan cuando una persona por ejemplo se priva vamos a suponer de 10-15 minutos de sueño o sea la persona duerme bien normal pero dice bueno yo voy a mortificar 15 minutos 15 minutos fíjese para levantarme a rezar el rosario por decir algo como esa pequeña mortificación produce en el alma un bienestar y ayuda a sujetar otras pasiones y otros pecados que pueden que están por ahí entonces ahí me sorprende bueno tal otro pecado ya como que no le estoy cometiendo tanto porque se privó hablemos del lado de la hizo algo en el punto de la pereza que no es pereza propiamente porque perezosos sería el que ya pues se excede en todos los pero la mortificación de los sentidos es bien importante por ejemplo leemos a veces en vidas de santos que antiguamente para mortificarse aquí hablamos del cambio de generaciones no se bañaban ya por decir algo entonces es una hoy la penitencia es bañarse claro exactamente peinarse la penitencia es bañarse peinarse oler bien planchar la ropa oler bien es penitencia porque está acostumbrado a oler lo que no lo que no se debería o sea no digo que sea en todos los casos pero si conozco casos de personas que viven habituadas al mal olor para la penitencia es bañarse y perfumarse peinarse andar con la ropa descocida rota arrugada planchar la ropa eso es una penitencia una mortificación claro la mortificación de como usted dice de peinarse es antimundano es antimundano porque hoy el mundanismo la moda es andar sucio pantalón roto pantalón roto claro exactamente cambió la mortificación es ahora tratar de aparentar ser hijo de Dios digamos interesante también que otro punto que levanta San Francisco de Sales es que hay también cosas que son lícitas porque claro lo que es malo debemos evitarlo pero hay cosas que son lícitas que si nos mortificamos también eso nos ayuda a desapegarnos de cosas malas y nos ayuda claro a no tener ese apego ese afecto a cosas inútiles y a veces peligrosas exactamente y bueno padre Ricardo bueno creo que por este día pues es interesante por lo menos a nuestros amigos darles una idea de lo que es la mortificación que no solo en la cuaresma sino en todos los periodos del año es bueno hacerlo solo que en la cuaresma la iglesia nos pide ponerle más énfasis ponerle más atención a estos aspectos para prepararnos bien para la semana santa reparar nuestros pecados pedir perdón a Dios de todos ellos unirnos a la cruz unirnos a la cruz exactamente muy bien muy bien queridos amigos ha sido una alegría haber estado con ustedes no se olviden de dejar su like me gusta de compartir estos videos de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones vamos a rezarle a la Virgen Santísima un Ave María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos del fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén sagrado corazón de Jesús en vos confío nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros San José ruega por nosotros santos ángeles custodios rogad por nosotros vamos a despedirnos con la bendición el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén ha sido una alegría muy grande haber estado con ustedes queridos amigos Salve María Salve María Salve María Salve María Salve María Salve María